... Todo irá bien si podemos volver a la autopista. A ver si es verdad, porque esto no es una autopista. A mí no me grites. ¿Qué quieres que haga, cabeza motorizada? Procura no ser siempre tan negativo. ¿Por qué no haces un poco de crítica constructiva? Tú nos metiste en esto, querido hermano. Así que sácanos de aquí. ¿Quieres que no le demos más vueltas? Muy bien. ¿Desea algo más? ¿Tiene la cerdita de los taleñecos? Ahí venden hamburguesas. Sí, hay de todo en estas galerías. Mira, ¿te gustan esos pantalones? Sí. Ropa de niños. Desde luego, aquí hay de todo. Los Oldsmobile están de moda este año. ¿Te importan los artículos de importación? ¡Oh, maldita sea! ¡Oh, maldita sea! Me han roto el reloj Yo atraparé a ese loco Aunque sea lo último que haga en mi vida